Y puro rincón de López por Lima, compa. Salucita. Por segunda vez me he dado cuenta que vivir de pobre es vivir feliz. Si tienes dinero, te compras placeres, cosas de mujeres y un buen porvenir. Muchos se preocupan por ganar dinero, creyendo con eso poder ser feliz. Pero ya tenerlo se olvidan de todo, piensan que con ello ya no han de sufrir. Tengo mil amigos que tienen dinero, pero ni un momento pueden sonreír. No hay nada mejor que ser pobre y sincero, que tener riquezas viviendo y feliz. Lo que más anhelo es que mi Dios eterno me consigue un poco de felicidad. No hay mejor cariño como el de mi madre, ni el mayor tesoro se ha de comparar. ¡Ay, compa! De la mayor riqueza y el mayor tesoro se compara, se compara con todo el amor y todo el cariño que me da mi madre. Tengo mil amigos que tienen dinero, pero ni un momento pueden sonreír. No hay nada mejor que ser pobre y sincero, que tener riquezas viviendo y feliz. Lo que más anhelo es que mi Dios eterno me consigue un poco de felicidad. No hay mejor cariño como el de mi madre, ni el mayor tesoro se ha de comparar. ¡Salud, mi gente!